El que debe de estar haciendo yoga porque ha de traer los niveles de estrés muy cabrón es Emilio Lozoya Austin. Prometió un video para destapar las trácalas de Peña Nieto y de Videgaray. La pregunta que se hacen muchos, ¿estará negociando con las autoridades? Pues bueno, todo parece indicar que algo está pasando en el caso de Lozoya, porque qué casualidad que hoy se publica una información de que ya desistió de no presentarse a reunir declaración y también se presenta una entrevista por ahí con Quinto Elemento Lab, donde fue un cuestionario que le mandaron porque obviamente no se va a prestar a una entrevista como tal, donde responde ciertas preguntas, donde niega todo categóricamente y parece que está firmando una carta de paz, ¿no? Es una carta de que ya dejen en paz a su familia, que no estén presionando a su esposa, a su mamá, a todo su núcleo central familiar y supongo que por ahí va ya la cosa, ¿eh? ¿Pero tú si crees que va a sacar videíto? Pues ya se tardó, ¿no? Sí, a mí se me hace que nos... Vendió humo. Nos la pintó, nos vendió humo. No, pero es un tema y uno cae en varios, o sea, es un tema de que hay que estar dándole seguimiento, muchos medios están dando tratamiento. Por eso, más allá de la competencia con otros medios, por eso me llamó la atención la pregunta de los colegas de Animal Político que dicen, oye, pues si va a caer Rosario, ¿también va a caer el racimo de cabrones? ¿Cabronas? Pues sí, es que ese es el punto, o sea, no va a haber chivos espiadorios como dice AMLO y entonces los demás, ¿qué? Los que realmente son los que son las cabecillas, como le dicen en el argot. Va a caer los Oya, pero van a caer las cabecillas, no que el presidente no... No se hacía nada si el presidente no estaba por enterado. O sea, esos son los puntos que hay que definir con el caso de los Oya. Esta semana va a estar muy interesante lo que saquen, ¿no? Porque ya salieron estas informaciones. ¿Qué más va a pasar con la fiscalía ahora? ¿Va a tomar en cuenta esto? Pues para la cobertura los invito para que estén al pendiente de lo que publican los amigos de Quinto Poder. Pueden buscarlos en Twitter, en arroba, Quinto Poder MX. En YouTube, el canal es Quinto Poder MX. Lo mismo en Facebook y la página de Internet, ¿cuál es? Quinto-mediopoder.mx. Ahí estamos con la mejor información, como debe de ser. Y aquí que le gorreta para que vea sus comentarios y ya en tema de Chorcha, pues también para que le dé sus clases de yoga. Síganlo en Twitter, en arroba, Enrique Lego, que es los primeros cuatro letras de su apellido, Enrique Lego, en Twitter y además está encabezando un gran esfuerzo que les recomiendo. Se llama Es Barrio, arroba Es Barrio en Twitter y en Facebook. En Facebook y en Instagram. Estamos metiendo con todo, por eso traje a la mesa aquí con el presidente, con Marcelo, el tema de los migrantes mexicanos. Somos un canal que busca ser la voz de todos nuestros paisanos que nos hacen crecer como país, porque ya lo dijo AMLO, son los héroes que nos están dando economía con sus remesas. Y para los medios tradicionales que son ignorantes del tema, ahí les va, por si no me da la palabra a mí o no le da la palabra a Quique o a Rafa, si están invirtiendo 100 millones de dólares en Centroamérica, ¿cuál es la inversión para los mexicanos que envían los miles de millones de dólares desde Estados Unidos? ¿Cuánto se está invirtiendo en consulados? Porque la queja más importante por años ha sido el dinero que se genera en consulados no se queda en consulados para más y mejores servicios. Se regresa a México y México los distribuye. ¿Qué distribución se está haciendo? Ahí se las dejo de tarea. Y ya si nos da la palabra a nosotros, pues ya lo abordaremos. Que nos cuente y dice qué está pasando con los consulados. Bueno, ¿te encargas de despedir al jefe? Sí, ah, bueno. Saludos, mi querido. Me dio mucho gusto venir a Chicago. Ah, no, ¿verdad? No estoy en Chicago, estoy en la ciudad de México. Rapita, nos venimos a Chicago, ¿no? Es bueno que verte. Muéstrele el camino para que se vaya a hacer su yoga. Saludos a todos, Tomito, Ceci. Sale. Mucho gusto en saludarlos a todos. Sale, muy bien. Bueno.